Creeper Ninja, Creeper Ninja Si Aunque se va a atrasar un chingo la vio en llegar Ay wey Bueno wey, ya me siento más tranquilo porque ganamos una Si wey, pero no se wey, estuvo un poco anticlimática la No, ya nos hacía falta wey Yo quería ganar esa donde quedamos con los batillos de la montaña que estábamos Si, si, si Esta hubiera estado chido ganar Pero si, ya nos hacía falta Porque al principio si ganamos varias Si, al principio empezamos a jugar y ganamos bastante Y luego fueron, estas últimas habían sido que hicimos fácil Entre ayer y hoy unos 4, 4 segundos lugares wey Si wey, si, si Ahora si que nos estaba fallando la definición Voy a caer acá en el, en el En el, en la lucha libre Aaaaahhh Bueno Me las sime wey Chape Bueno yo caí en los edificios rojos wey Creo que estoy en, en el del medio Wey, hay unas niñas, unas chidas pero no hay armas wey Ok Hay una y una y una, no funciona aunque Para fallar todas las balas ¿Viste alguien? No, no, no vi nada Ok Bueno, yo traigo Algo con que defenderme Ay, papá Eh, sí, nomás estaría bien Una mochilita Una mochilita, por favor ¿Qué pedo que traigo yo hoy con las mochilas que No me quieren? Aquí había mochilas de nivel UDAL ¿Dónde están las escaleras de esta madre? Ah, no, esta madre no tiene escalera, va Esta no es el Me lleva el carajo, es que aquí hay un chorro De balas y todo, de las armas Que ocupo y todo el pedo, bueno, más que no No los puedo agarrar Ah, sí, aquí están las escaleras No los habías visto Aquí hay cascos de nivel 2 Ya encontré mochila, acá también hay Un casco de nivel 2, güey, hay un sartén Protección para el trasero Me ocupo balas azules Y de las grandonas De las golosas Ay ¿Azules, güey? ¿Cuál son las azules? Las del 4 Las del 4 Acá hay, güey, del 4 En varios pisos ya he visto que hay Se me está raro que ya hemos ido solos aquí en Patrón, güey Sí Sí, pero pues te digo que No tardan en llegar No sé, también Ya ves cuando caímos en la escuela que dijimos No, hombre, no hay nadie, güey, está tranquilo Y luego, luego Ahí viene alguien Sí, ya se escuchó uno Aquí hay un montón de Esa del 4, güey Ah, bueno, me cortes Ya los escuché Sí, pero aquí donde estoy No me pueden tirar Ya se me sabe que se metieron O aquí al lado O aquí a mi casa Pues tengo tu casa enfrente Y no veo movimiento, güey No, se me hace que está En el En las maquinitas En el billar Que hay al lado ¿Ves? Bueno La muchacha me trajo las balas Balas a domicilio Güey, ¿qué tiene la zona roja con nosotros, güey? Ah, güey, ya vi un vato Está Estaba en En 10, güey En la zona de construcción Y me vio porque se mueve Ahí está Ahí está Pinche zona, güey No, no, no Ya se metió, güey Este No Sí le di un chingo de bala, güey Pero Ay, la pinche Ventana Lo mismo Está ahí en 15 Ya lo vi Oye, ¿tienes balas verdes allá? Este Sí, güey Hay balas verdes acá Ok Ahorita me voy a mover para allá, güey Ya que se termine Bueno, sí está bien, güey Tú vigilas mi lado Y yo vigilo el tuyo Bueno, me voy a pasar al edificio de aquí que tengo al lado, güey Sí, sí, vale Ay, güey Atrás de ti viene un vato Atrás de ti, sí Se metió al Sí, 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 güey Acabo de salir de aquí, hombre Güey, me está tirando alguien Me está tirando alguien a mí, güey Enfócate en ese, güey Yo me chingo aquí El que está acá Ya lo maté Si lo encuentro, ¿por qué? Chingado, estos pinches edificios son un laberinto, güey Yo me fijo por la ventana, güey, si lo veo No, ya, ya Ya cayó acá Ok, sí Sí, iba bien madreado, güey Sí Más que esta pistolita que traigo No me gusta Aquí hay unas balas verdes Sí necesito esas, pero Voy a checar este edificio, güey A ver si En meses consigo otra Quiero ver ese edificio gris de ahí, güey Que tiene como cuatro pisos Si quieres, ahorita vamos Se ve lo que habla Se ve lo que habla Aunque ahorita los cruzamos Los cruzamos muy bien a esos chavos, güey Sí Y estamos en el centro del mapa, güey Así que no tenemos prisa realmente Como tú veas, güey, o sea, si quieres ir al edificio Pues me dices y me voy No, no, dale, dale, tú lute ahí Tú lute ahí Yo espero aquí un rato Yo ya cambié la pistola del 5 Por una Una KM, mejor No más que ahora traigo Traigo dos armas que usan del 7 Entonces Voy a tener que Agandallar todas las del 7 Aquí encuentro Una mirada del 4 Está muy bien Güey, bajo qué situación Tuviste que matar a alguien Con una ballesta, güey Eh, caí en una En una De la selva Y un vato entró a la misma casa que yo Entonces lo primero que vi era una ballesta De aquí a que recargó El vato estaba a busque y busque otra arma Por desilenzarte un flechazo De hecho, no me acuerdo si esa vez Fueron dos, güey Creo que sí fueron Ahorita no sé si te vean las estadísticas En algún lado De cuánto se mata con ballesta No manches Que nunca me ha tocado ver a alguien Que traiga una ballesta Sí, sí Esas madres son como Más como retos para streamers No, así como que Mata con ballesta Sí, la neta es que sí, güey Porque Ahí viene alguien, güey Ahí viene alguien Hace más de que se metió por aquí Ahí está Está en tu casa, güey Abajo Abajo En el primer piso Ahí lo veo Está paradillo Looteando, güey Uy, lleva tres tiros Ya se salió, güey ¿Se salió? No lo viste, güey Escuché una puerta Ah, sí, sí, sí Se salió Ya veo la puerta Por atrás Supongo Sí, por la puerta atrás Al menos que sea un camarada No, no, no No, es él No, es él Atrás Ten cuidado, güey Creo que atrás tienes a alguien, ¿no? ¿O no? No sé Pero como quiera Si me dio un Algún igual más Es este pinche difícil Al lado Hay un loot De un vato Que yo maté, güey No, no, no Quieres regresar, güey Ah, pues Traía del 5 Ahora que no las ocupo Bueno, traía tres kits, güey El primero Está bien, güey Es como las balas a domicilio Sí, güey Entonces Enfermería a domicilio Vamos a mover un poco más Acá al extremo, güey Para Para ver qué hay por aquí Ahí Ahí lo único Es que tengo un poquito ¿Qué qué? Que tengo un poquito De ángulo Ah Está muy silencioso Sí, bueno Más que es que Quiero loquear Antes de que De que se ponga más picante El asunto Güey, creo que vi un reflejo Por allá ¿No oyes nada? Sí Ya escuché Pasa Buena, güey Sí lo alcancé a ver Un movimiento, güey Medio Por atrás de un carro Vi algo moverse Y que se hace que esto es un bach Ya Sartenazo O sea, ¿no cayó el tirón? No Sí, ahorita lo que Lo que más Me interesaría Encontrar ahorita Son Este De vidas Y analgésicos Ya nada más Para completar Ay, güey Sí, yo lo pego Alguien Alguien disparó, güey Y anda corriendo Por aquí Ay, güey No te digo Yo no oí nada, güey Nomás que ya se paró Ya no sé Uy Escucho Güey Parece que está en mi Ah, parece que lo vi Se murió Está en el primer piso En el edificio Del otro edificio Del lado derecho Mío O sea, el otro rojo Que está En el primer piso Ya En el primer piso Es que le Quise hacer la analogía De que eran iguales O sea, los de mismo color Los gemelitos Ay, hay un vato Ahí, tu camarada Y no lo maté Se salió, güey Por la puerta atrás Bueno, déjame Hijo Se llevaba un chingado, güey Voy subiendo Y el otro Voy a bajar Ten cuidado, güey Porque va Si yo iba para allá No sé si lo oigas Digo, o sea A lo mejor se está curando El vato Porque si le pegué Ahí viene por mí, güey Uy, ahí viene un vato Por acá atrás no se ve, güey Pero sí veo la puerta abierta Pues sigue ahí Güey, ¿por qué cambió El modo auto Si lo tenía en disparo único? Pero se hace que era el mismo, güey Era el mismo Con piel de Leopardo Ah, pinche zona Escóndete, güey Escóndete No quiero No quiero verte morir En esa ventana, güey Que tienes al lado izquierdo En un cuartito La otra La otra De lado izquierdo Bueno, del lado derecho Perdón, tú y yo Está Está Debe de estar un loot, güey En ese Un cadáver Sí Y acá de ese lado Tengo dos Pero Está atravesando la media caña No quiero verte morir Sí, no, güey Creo que Por lo tanto estoy bien Pues que de hecho Ya ahorita O sea Lo que me falta Ya son Puras pinches monerías, güey De que Ah, estaría bien Tener un silenciador, güey No, pues A mí me gustaría tener 100 balas más Del 7, pero Güey Ya metió Hay un vato abajo Hay un vato abajo Tuyo, güey Ten cuidado ¿En qué cuarto estás? Estaba en el cuarto Ahí ya salió Listo Se metió En el En el que era Como un taller Mecánico, güey Ahí lo maté Ok Pero, güey Todos traen la misma ropa, güey Esos botos Que son bots O qué, güey También raro Traen la misma ropa Todos Pero los bots Normalmente Los encuentro encuerados, güey No, güey Te digo que Como que ya Ya fueron mejorando Los bots, güey Porque te digo que Ya me tocó verlos manejar, güey Y ya no todos Se avientan directo contigo, güey Ya algunos se esconden Y todo el pedo Sí, este Bueno, este lo vi Como que tratando De medio esconderse, güey Eh, güey, ya me aburrí Estos edificios rojos, güey Me voy a pasar para allá Para darte Para darte Las balas, güey Porque ¿No quieres que vayamos Al edificio gris, güey? Que te dije O vamos al edificio gris, güey ¿Cuál es? Por acá ¿Cuál es de todos los grises? Uno de cuatro pisos Que está acá a este lado Este que está acá Grandecito Ah, pues de aquí Era donde nos estaban Una vez tirando Sí Una vez nos mataron Desde ahí, güey No, no nos mataron, güey Nos morimos En la En la pinky Zona, güey En la nube Pero no nos mataron Es diferente Es diferente Sí, es diferente Tengo Si me desbalas Del Ya sabes Del 7 Ah, pinche circo Ah, chingado Bueno, déjame Déjame luteo Déjame luteo rápido Sí, sí, sí Digo Tenemos dos minutos Tenemos dos minutos, güey Ah, me trae el teleco Del Pues lo que sí, no No, no estamos tan lejos Ahí viene algo Sí Uy, está acá afuera, güey Está en el edificio De acá abajo De un piso, güey De 120 Pero no podemos esperarnos, güey Porque tenemos que correr Desafortunadamente Desafortunadamente En la de tu derecha, güey Ah, no En ese En ese En ese Sí, ¿verdad? Pues ahorita vi Me pareció haber visto Alguien Esa madre A ver si trae balas del 7 No Sí, sí, sí Acá anda un vato en En calamadre En 205 Más o menos No, y adelante del bautro Creo Ah, chingada Porque estaba en ráfaga Puta Venga Engarra, güey Pues le corremos Sí, sí Hay que correr Ay, papá Ahí está el drop Pues vamos a estar Compitiendo contra él Nada, güey Quedó bien lejos Como quiera Sí, se fue Es un loot, ¿verdad? Sí Ah, la madre Güey Bueno, ya sé por qué Estaba en ese loot Aquí Chingado Tres puras balas Del 5 A ver, yo traigo Del 7, güey Déjame te abrir No, no, no Digo, todavía traigo Pero nomás Vamos a mediar la nada, güey Vámonos Sí, sí, sí O al menos Que queramos lootear ese, güey Este No, güey Digo, sí necesito Refrescos y eso Pero no, ahorita, güey No me voy a morir Yo traigo 7 refrescos, güey Y ahorita se Pinche zona roja, güey Y lo malo es que Tenemos que Subir Ir por la zona roja Y luego salirnos Güey Estoy en la mera orillita, güey Si me llega a matar Que no me man Yo creo que hay que irnos A la casita esa Que está ahí, güey Ah, está un vato aquí, güey En el almacén ¿Aquí adentro? Sí Ahí lo vi Eh, ¿por qué yo le disparé Y tú lo mataste? Me pegue, me pegue Eh, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no Chingado Uy, balas del 7 Por fin Hay una puerta abierta aquí, güey Pero No sé si se haya sido de él, güey Ajá Acá arriba hay una caja del 7, güey Güey, me suena que Va a venir alguien Ah, sí, güey Posiblemente Eh No me gusta que esta casa me quiera Ah, hay un güey Pero está en calamadre El 205, güey En las En la casa No tengo No tengo sniper Agua, güey Ah, tú fuiste un que disparó Pensé que te habían disparado a ti, güey No Es que dije Le voy a tirar nomás A ver qué Para escamarlo, pero Ay Pinche madre Otra vez Esta es la puerta abierta, güey Sí Dos mochilas de nivel 2 Güey Güey Hay que seguir corriendo, güey Nos vamos, güey Eh Sí Fantástico ¿Qué tan lejos está, güey? Hay ninguna camionetita, güey No, no está tan lejos, güey Si llegamos, tenemos un minuto O sea, sí está lejos Pero yo creo que en un minuto Sí lo hacemos Sí, güey O sea, lo malo es Que O sea, vamos a llegar Y vamos a tener que correr otra vez, güey Porque vamos a llegar muy apenitas Y eso si no nos frena Algún cretino Que se nos aparezca por aquí ¿Quién no sé importunarme? Había una combi, güey, pero Pinches combi, güey No les confío aquí mucho, güey Nomás en ese teatro Ahí viene, viene el drop Ahí viene el drop El dropardo Déjalo caer, papi Güey, ahí hay alguien adelante, ¿no? Ah, no, es un árbol No, no, no Sí, ahí hay alguien adelante, güey Tírale Ah, sí Ah, pinche árbol Ahí viene, ahí viene No sabía No sabía dónde le estaban tirando, güey Se acostó Ahí están las dos torres Las dos torres esas que están aquí ¿A la derecha? Ah, ok, ok, ya Ahí cayó, güey Con cuidado Puta madre, no tengo dónde cubrirme, chingado No, no, no Estoy bien cabrón, ese pedo, güey Piedra Pues sí, por eso quiero llegar a esas torres, güey Vamos a seguir corriendo como él me va a llevar Alguien está tirando, espérame Alguien está tirando de 160 Sí, ya lo escuché, ya lo escuché Pero trae silenciador, ¿no? Sí Yo voy a seguir corriendo, güey Yo lo vi muy puños Con todo respeto Sí, pues se escucha que está lejos, güey Pero Sí, yo creo que nos está tirando desde muy, muy lejos Sí Sí, pues le voy a correr también Ya si me mata, güey Pues se lo merece Sí, 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 es suyo Lucho por él Sí Güey, pues no veo No veo el drop Pues cayó para acá, güey Lo que me interesa es llegar a un pinche edificio Porque esto de estar aquí en las afueras no está chido Yo voy a correr al edificio gris que está aquí enfrente, güey Yo me voy a tomar una bebida, güey, espérate No, güey, es que están tirando, güey No me puedo esperar Chinga, ya hay un buggy aquí, güey Se me hace que alguien ya anda por estos rumos Yo te cubro, yo te cubro la ventana Yo te cubro por si veo que alguien se soma No, güey, ya entra al edificio, güey ¿Tú vienes corriendo? Este, sí, pero también es alguien más, güey Ya lo traigo en full auto, güey Güey, aquí está el drop, aquí está el drop En 40, güey, atrás del camión ¿Qué onda? ¿Te lanzas? Dale, dale, yo confío en ti, güey Tú nos vas a guiar alza la victoria, güey Yo te cubro si alguien te tira, güey Vas a cubrir del otro lado, güey ¿Y dónde está el vato? ¿Dónde está el vato, güey? Pues del otro lado ¡A la madre! ¿Dónde se fue? ¡Ah! Lo maté, pero gasté un chingo de balas, güey Ya nomás traigo 30 ¿Tú te estás acercando? Sí, sí, sí Yo te estoy cubriendo Bueno, pues ya gandallé todo, güey Nomás está una MK14, güey No sé si la quieras, güey No, 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 dale, dale Muy bien, muy bien Ok Este, pues nos regresamos a algún edificio, güey Porque A este edificio gris no le viste Las escaleras, güey ¿Tú las viste? No Ahí está en el medio Ah, ya Chingada Quiero ver de dónde vienen esos pinchos disparos, güey Ah, güey, ah, güey Nada, necesito Estoy igual que tú, güey Necesito balas 27 Están andando con todo, güey Pero, eh, hay que cubrir ese lugar, güey Porque Tienen que combinar ellos para acá, güey Sí Ellos tienen que correr para acá Entonces Nos bajamos, ok O desde acá arriba Pues yo ya estoy abajo, güey Ah, no, a ver Tenemos Tenemos que movernos otra vez al frente, güey A donde Por donde veníamos A algún edificio de por ahí, güey Donde está el bugge Eh No, no Más a la derecha No, no, no Sí, donde veníamos Las dos torres Sí Yo opino que Van a tener que venir De donde estaban disparando, güey Y la torre Tienen que venir a descubierto, güey Pero ¿Por dónde estaban disparando, güey? Según yo Estaban disparando aquí En la torre amarilla, güey O sea, en esa zona Ah, por donde está el edificio amarillo Sí, sí O sea, donde está la torre Sí, de comunicación O lo raro es que no tiene ventanas, güey O sea, tienen dos ventanas abajo Ahí viene alguien del lado izquierdo Viene aquí abajo el edificio Sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí, ya lo vi Bien armado, güey Quedan los dos de mi lado, güey Le fallé así como tú Están todos bien armados Y van juntos Y están bien armados Ahí está uno caído Hija Rodealo, rodealo, rodealo Buena, cabrón Buena, buena, buena Queda uno, güey Espérame, espérame, espérame Espérame, cuyo Ah, madre, güey Le fallé todos los tíos No, madre Ay, güey Güey, lo peor es que no lo pude, no lo pude lotear, güey Ay, güey, ya lo vi, ya lo vi Ah, sí, sí, sí Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea Viene de este lado, güey No, tío Ah, güey, se debe haber metido el lado derecho, güey Este... Te vas a tener que mover, güey, porque estás fuera Es una flash, güey Vas a tener que ruchar Ah, güey, ataraste un chingo No está, güey No, con un chingo se metió Debe irlo, güey Güey, ¿a dónde se metió, güey? No sé, güey, pero aguas con la nube, güey Debe estar acá, güey, a tu derecha, güey Porque si no, ya lo hubiera matado a la nube Güey, no puede ser de dónde se fue Abajo, abajo, abajo Ahí debe estar entre esos tancos, güey Ya no queda más espacio, güey Ahí está, güey Chingada madre No tenía la arma correcta Ya, güey, ya, ya lo hace Ni siquiera hizo el intento, ¿disto? Pobre chavo, güey Se estaba Era un bot, güey Era un bot o era un chavo que resistió, ¿cómo se dice? Todo el tiempo escondido y pues estaba paniqueando, güey Bueno, dos victorias, güey Dos victorias Está bien, está bien ¿Cuántas muertes damos si sacaste un bueno? Once Y ya sacaste seis Aquí hay una sensación de núcleão No tengo el intento de la congadela ¿Vo? Subtitelación de la congadela